La mala racha terminó para Noelia luego de ser señalada por años tras la difusión de un video íntimo y la mala relación que mantiene con su madre Yolandita Monge. Actualmente la puertorriqueña es una mujer renovada enfocada en su carrera y en su matrimonio con el mexicano Jorge Reynoso. Me siento súper plena en estos momentos de mi vida, estoy súper, en mi mejor momento diría yo. Pude sanar todo lo que pasó, todo eso quedó en el pasado, enterré todo lo malo y me siento muy estable, muy centrada, contenta con todos los proyectos que tengo y muy ilusionada, muy ilusionada de estar de vuelta aquí en lo que es mi verdadera casa, de cerca con todos los mexicanos. Otro de los proyectos que mantiene ocupada la intérprete de Candela es el lanzamiento de su línea de ropa en nuestro país. La línea de ropa va súper bien, tengo la línea online ya hace como seis meses, es noelishus.com y entonces vamos a estar abriendo tres, no, diez mini boutiques aquí en todo lo que es México, en diferentes locaciones. Estas prendas son perfectas para las mexicanas ya que están diseñadas para mujeres de todas las edades y con flexión física. Corsets, todo lo que es lencería, mini dresses, leggings que yo he visto mucho, leggings y un poquito de ropa deportiva. Y confesó que las más emocionadas de la llegada de su línea de ropa a nuestro país son sus seguidoras mexicanas. Pues muy bien, están locas ya porque arranque todo, todo el mundo me está preguntando ¿cuándo, cuándo, cuándo? Estamos ya listos, apenas creo que en un mes ya vamos a empezar a abrir todo. A la par de este proyecto, Noelia se prepara para una gira que recorrerá varios países. Tengo que estar en diferentes ciudades de todo México y vamos a estar yendo también a otros países de Latinoamérica hasta Argentina. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.